está demostrado el uso que le podemos dar a la cáscara de huevo utilizándolo como abono para nuestras plantas ya que contiene un alto contenido de potasio y calcio lo cual beneficia al desarrollo de nuestras plantas bien amigos estas cáscaras de huevos como ustedes ven la recolectado importante tenerla aproximadamente un mes en reposo ya que por contener a veces impureza no se recomienda ponerla directamente en las plantas cuando se consume el huevo hay que dejarlo reposar un mes aproximadamente ya que esos residuos pueden traer algún tipo de hongos o insectos que pueden perjudicar a nuestras plantas como ustedes ven esta cáscara que están aquí ya están utilizadas vamos a proceder a molerlas para darle el uso como abono para nuestras plantas vamos a meterlas en este caso en un costal en un saco para así tratar de molerlas lo más posible que se pueda y ahí vamos a utilizarlas como abono así que vamos a proceder a molerlas bien mis amigos hemos procedido a guardar las cáscaras de cacao aquí en esta cesta en este saco para proceder a triturarlas o molerlas esto lo vamos a hacer utilizando en este caso este pedazo de palo puede ser un martillo una piedra lo que tengan ustedes a su alcance y vamos a hacer este procedimiento vamos a darle un golpe sutil para que comience a triturarse es algo muy suave que no requiere de mucho esfuerzo bien ya se observa que está comenzando a molerse a triturarse va a quedar lo más fino que podamos bien mis amigos yo creo que ya es suficiente tampoco es tratar de dejarlo que quede polvo pero si un poco lo más fino que se puede ya que entre más fino esté la planta va a absorber más rápido sus nutrientes y vamos a ver qué nos queda más o menos así con esta textura este diámetro de grueso es suficiente para ponerlas en nuestras plantas un abono que lo tenemos disponible en nuestros hogares todo el mundo consume el huevo y se desperdicia las cáscaras pero ya ustedes ya van a conocer su valor agregado que le podemos dar y la van a utilizar bien vamos a ubicarla en nuestras plantas para mostrarles como yo se las pongo bien mis amigos una vez que tenemos identificada la planta a la cual la vamos a abonar en este caso es una pimienta la pimienta próximamente voy a hacerle un vídeo con esta planta de pimienta cuando haya frutos maduros les voy a enseñar el proceso de cosecha de esta planta bien tenemos identificada la planta vamos a proceder a hacerles unos hoyos en forma de triángulo de aproximadamente unos 20 centímetros para ubicar el abono en este caso el huevo triturado esto lo hacemos con la finalidad de que las aves las gallinas los pájaros no la esparza en este caso por aquí hay muchas gallinas y por eso tengo que cubrirlas vamos a hacer los hoyos pero también se puede dejar de forma expuesta en el terreno pero en este caso vamos a cubrirlas hacemos unos hoyos un poquito unos 5 centímetros menos y comenzamos a ubicar nuestro abono que es la cáscara de huevo cuanta cantidad observen aquí puede haber unos 25 gramos esto no hay problema porque la planta no le va a hacer daño no se va a intoxicar si le ponemos de más la cáscara triturada y ubicamos en el hoyo de esta forma a cada uno de los hoyos que hicimos así y procedemos a taparlo procedemos a taparlo tomen en consideración que la tierra tiene que estar húmeda para que se logre un efecto de descomposición más rápido y así mismo también la planta lo absorbe más rápido con la humedad es la cáscara de huevo es un poco más duro en descomponerse por eso hay que tratar de arreglar toda la zona donde vamos a ubicar el abono este abono lo podemos ubicarlo ponérselo cada dos meses cada tres meses cuando creamos conveniente ya que no le va a hacer daño no le va a hacer daño la planta no se intoxica por este tipo de abono que es totalmente orgánico mis amigos vamos a esperar la evolución a ver cómo desarrolla esta planta de iguales tiene buen color está en muy buena tiene buena salud ya les voy a dar un vídeo con esta pimienta y mis amigos es todo vamos a hacer nuevos vídeos espero que se suscriban al canal y nos vemos pronto